Se formó la fiesta en la Loma Se formó la fiesta en la Loma Se formó y ella se formó Se formó y canta como yo Se formó este sabroso changüí Se formó que no lo pare que no Se formó y dile a los bailadores Se formó que su cantante llegó Se formó esa noche de la Loma Se formó y seguro no bajo yo Súbelo Loma Vamos, vamos, vamos a Guarachal 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 ¡Vamos allá! Guarachal ¡Pone lo tuyo! Guarachal 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 Gracias.